El Hospital Municipal Luisa Blanque de La Plata, en coordinación con otras entidades de la ciudad, iniciaron hoy la implementación metodológica de atención integrada a las enfermedades infantiles. Con éxito se llevó a cabo el inicio de la implementación metodológica de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, la cual inicialmente se realizará en los puestos de salud de la Independencia y la Playita, logrando beneficiar a más de 30.000 niños menores de 5 años. Con la implementación de este método se pretende beneficiar a la población de escasos recursos de estos barrios, donde en dos consultorios se atenderán a los menores. En el barrio Jorge, el día sábado estaremos a las 2 de la tarde en el colegio piloto del barrio Yerno. Lo importante es que las madres actúen de manera masiva para que conozcan estas prácticas saludables para los niños que vamos a, sabemos, van a redundar para que de alguna manera las enfermedades prevalentes y que son muy constantes en Buenaventura vayan reduciendo. Esta estrategia fue elaborada conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y en Buenaventura con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Hospital Municipal Luisa Blanque de la Plata.